Lo más feo que se oye es decir a una mujer casada, o con pareja, o que mi marido no me saca. Óyeme, tú eres algún perro para que tengas que esperar que tu marido te saque a mierda o a cagar a la calle. Tú no tienes dos pies para tú salir. Tú eres alguna esclava. Tú estás encerrada. Tú dependes de él para tú salir a la calle. ¿Cómo es posible que mujeres en este tiempo digan todavía esa vaina? Que mi marido no me saca. ¿Y por qué tiene que esperar entonces ella, esperar que él venga de donde los amigos borrachos y ni siquiera la mira y se acueste de una vez? Y ella cambiadita. Mujer del diablo, si él no te saca, sácate tú misma. Vete con tu familia, o sal con tus hijos si tienes, sal con tus amigas, no importa. Porque si él sale con sus amigos, tú puedes salir con tus amigas. O sal sola, no obligado a salir con nadie. Sal sola a ver tienda, o a sentarte en el parque. O vete a la playa tú sola, qué importa. Pero nunca digas que tú no sabes porque tu marido no te saca. ¿En qué planeta tú estás viviendo? Date valor.